¡Suscríbete al canal! Polémicas declaraciones de Carlos Santana por partida doble ¡Payaso! ¿Se vuelve pastor? Increíble descubrimiento arqueológico sigue confirmando a la Biblia Cristianos perseguidos en Colombia Y atención que comenzamos con buenas noticias desde mi México lindo y querido Sí señores, hay buenas noticias desde México Una gran multitud de cristianos de distintas denominaciones asistieron a la Plaza Juárez de Pachuca, México Cantaron alabanzas, doblaron sus rodillas y levantaron las manos para pedir adiós por su país El evento, denominado Gran Día de Humillación por México Congregó a pastores, músicos y feligreses de distintas congregaciones evangélicas del estado de Hidalgo Y otros estados de la República, además de diferentes denominaciones eclesiásticas Dentro del programa, el encargado de dar el mensaje principal fue el pastor hondureño Gerardo Irias Quien invitó a los asistentes para dar a conocer el mensaje de Jesucristo a la sociedad Que se encuentra apartada de los caminos de Dios Por su parte, la agrupación Conquistando Fronteras puso a danzar con sus canciones a los numerosos concurrentes La lluvia que a momentos se dejó sentir no fue un impedimento para que cientos de personas cobraran sus éxitos musicales Uno de los momentos más memorables de la noche fue el llamado del pastor Irias Para cerrar pacíficamente una de las principales vías de Pachuca Mientras los automovilistas se detenían en Avenida Juárez Los cristianos oraron, hincados por ellos Fueron varios minutos los que permanecieron los evangélicos en el piso Ante el asombro de los conductores Que bueno por estos esfuerzos evangelísticos Sé que algunos seguramente criticarán y dirán Es que ahí estaba esta iglesia que es de falsa doctrina Estaba este falso pastor, este, aquel, el otro Es muy fácil simplemente atacar y muy difícil hacer Por lo menos hay un esfuerzo de unidad Donde hay un grupo de personas orando Dejando sus diferencias secundarias a un lado Enfocándose en lo que tienen en común En carácter primario y glorificando juntos al Señor La palabra de Dios dice en el Salmo 96, verso 2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre Anunciad de día en día su salvación Proclamad entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Gracias damos a Dios por esto Eso sí tengan mucho cuidado cuando vayan a predicar En las carreteras, en las calles Porque hay automovilistas que tal vez no quieran frenar ¡Ay, por Dios, no! Pero bueno, vamos ahora a un corte de comerciales Cantan y adoran nuestros corazones a Dios Eres Dios, fiel y justo Por tu gracia Nuevas escrituras dan testimonio de tu gloria y majestad Ingresa ahora a www.ministeriovialibre.com Y descarga nuestra última producción Cantan y adoran Y no tan buenas son las noticias que nos vienen desde Colombia Desde mi patria querida Tristemente no son buenas las noticias Informa Evangelico Digital Que en días recientes Una comunidad cristiana fue atacada Con fusiles y explosivos en Colombia Hacia las 2 de la tarde Un grupo estaba reunido en la iglesia Del Edén, en el campo Para orar y ayunar Pocos minutos después llegaron hombres armados Y dejaron gravemente heridas a dos mujeres Y a una niña de 11 años Las víctimas fueron trasladadas al hospital Para recibir los primeros auxilios Tras algunas pruebas y medicación Se encontraron estables y conscientes La zona donde se hallaban los cristianos En las montañas Es un lugar de encuentro Para la oración y el ayuno Desde 2013 Cuando se produjo el ataque Había 13 personas reunidas allí El ataque fue ejecutado Por el Ejército de Liberación Nacional Miembros de la guerrilla armada Confundieron a los cristianos Con un grupo de opositores Que también acampaban en la zona El pastor local Gabriel Dice que fue un milagro Que no les pasara nada más grave A nuestros hermanos y hermanas en la fe El pastor Pablo Un contacto local De la organización Puertas Abiertas Dijo que Más de 38 iglesias Se han visto afectadas Por el aumento de la violencia El conflicto en curso Las restricciones a la movilidad Y los ataques Que quedan y dificultan Que las iglesias lleven a cabo Actividades como las vigilias Muy triste que esté sucediendo eso En nuestro país En Colombia Si bien la violencia no se ve En las grandes ciudades De esta manera Es decir Los grupos armados No tienen un accionar En las grandes ciudades Directo En Bogotá O Medellín O Cali Hay muchos lugares En los campos de Colombia Que son básicamente Dominados por los grupos La guerra El conflicto interno No ha terminado Y los cristianos Quedamos en la mitad Pedimos a todas las partes Que respeten Las vidas Y las creencias De todas las personas Y que bueno Cesen los ataques Y lleguen a acuerdos pacíficos Yo había escuchado por ahí Que alguien había dicho Que en un mes El ELN firmaría la paz Pero no se cumplió ¿No? Lo dejo ahí Lo dejo ahí Vamos ahora con un Flash informativo Gracias Flash Muy bien mis amados hermanos El famosísimo guitarrista Carlos Santana Ha pasado de héroe a villano En solo unas semanas Durante un concierto en julio En Atlantic City, New Jersey Santana considerado Por la revista Rolling Stone Como uno de los 100 grandes artistas De todos los tiempos Compartió sus pensamientos Sobre personas trans Cuando Dios nos crió a ti Y a mí Antes de que saliéramos del útero Sabes quién eres Y qué eres Dijo Más adelante Cuando sales de él Ves cosas Y empiezas a creer Que podría ser algo Que suena bien Pero sabes Que no está bien Carlos Santana Continuó diciendo En su opinión Un hombre es un hombre Y una mujer es una mujer Escuchémoslo De la boca de Santana Cuando Dios te hizo Y yo Antes de salir del mundo You know who you are And what you are Later on When you grow up And you see things And you start believing That you could be Something that It sounds good But you know It ain't right Because a woman is a woman And a man is a man Además el músico expresó Su agradecimiento Al comediante Dave Chappelle Quien ha sido objeto De críticas En los últimos años Debido a sus comentarios Considerados transfóbicos Durante sus rutinas de stand up En este sentido Santana mencionó La relación entre ambos Al juntar sus manos Y comentar Soy así con mi hermano Dave Chappelle Tan pronto como los clips Del concierto de Santana Comenzaron a circular en línea El artista enfrentó La condena Por sus comentarios Antitrans Finalmente En esta semana Carlos Santana Se disculpó públicamente Diciendo Lamento sinceramente Mis comentarios insensibles Mi intención Es honrar y respetar Los ideales y creencias De todas las personas Independientemente De su orientación sexual Ya sean LGBTIQA Más o no Estos artistas Son marionetas Del mercado De las casas disqueras Y del capitalismo Ellos no pueden expresar Sus verdaderas opiniones Pues les puede costar Su carrera Y su trabajo Lo interesante aquí Es como alguien Que definitivamente No es cristiano Da una opinión Absolutamente lógica Y racional Sin necesidad de apelar En ningún sentido Siquiera A los fundamentos De la fe O a la doctrina Pero obviamente No tienen el Espíritu Santo No se puede mantener En esa palabra Porque simplemente Las fuerzas que mueven Su carrera musical Son más grandes Que él mismo Y tiene que salir A retractarse De lo que dijo Triste Lamentable Que se haya retractado Porque lo que había dicho Había sido bastante impactante Y bastante cierto Lo cierto es que los únicos Que podemos combatir Esta ideología Y esta agenda Que está queriendo Apoderarse del mundo Somos los cristianos Porque somos los únicos Que tenemos el Espíritu Santo Como para enfrentar Este tipo de cosas La palabra dice Segunda A Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio El Señor Nos dio esa valentía Poder Amor Y dominio propio Nosotros podemos Muchachos Levantar nuestra voz Lo que pasa es que Cuando la levanta Un hombre como Carlos Santana Tan conocido Tan reconocido Tan famoso Pues honestamente Es más impactante A cuando lo digo yo Pero bueno Lástima que se retractó Seguimos en las noticias Y atención Porque estas noticias Son muy 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 importantes Hace seis años Las excavaciones De la antigua ciudad de Silo Daban al mundo Una entrada A lo que fue La tierra prometida Que Dios le dio A los israelitas Hoy por hoy Los estudios Siguen asombrando Al mundo En una entrevista Reciente a CBN News Con Scott Stripling El doctor y director De las excavaciones Que se hacen En la ciudad Afirmó Que los descubrimientos Cada día crecen Y son sorprendentes Bueno En la primera temporada Nuestra hipótesis Apenas se estaba formulando Pensábamos Que teníamos Un edificio monumental Aquí arriba De la época del tabernáculo Desde entonces Hemos bajado mucho Cinco metros Más o menos Tal vez seis metros En algunos lugares Y ahora podemos ver Las diversas estructuras Que hay aquí Y de hecho Ahora podemos decir Que es muy probable Que esta sea la puerta A la que se hace referencia En la Biblia Y eso es algo Bastante grande Según Stripling Esa puerta Que menciona Es la misma Que aparece relatada En el libro De Samuel Durante la muerte De Elí Bueno La Biblia nos dice Que Elí El sumo sacerdote De la época Estaba en la puerta De Silo Cuando recibió La noticia De que el arca De la alianza Había sido capturada Y que sus hijos Habían sido asesinados Se queda de espaldas Y muere en la puerta Silo no es solo Donde vivió Y murió Elí Sino también El lugar Donde Josué Dividió la tierra Prometiva Entre doce tribus De Israel Donde Ana oró Por un hijo Que se convirtió En el profeta Samuel Y donde estuvo El tabernáculo Del señor Durante cuatrocientos años Se explicó Del contexto histórico He tenido el privilegio De hablar directamente Con el doctor Scott Stripling Y realmente Es un erudito De la palabra Y es alguien Que está absolutamente En contra De la teoría Documental Que dice Que todo eso Hasta Josué Todas esas historias Bíblicas Son inventadas Y una recopilación De otras historias De otros lugares Hay incluso pastores Que predican Y creen eso Y es contrario A las escrituras Que ellos dicen Que creen Que efectivamente Es inspirado Pero que nunca sucedió Pero lo que está Demostrando Scott Stripling Es que realmente Todas estas cosas Pasaron No se las inventaron No fue un sueño No fue una fantasía No se comieron Unos hongos extraños No señores Todo eso pasó Fue real La Biblia Nunca nos ha mentido Es verdad Y atención Que nos llegan Buenas noticias También de los Estados Unidos No todo es malo No todo es malo Señores Hay buenas noticias Una nueva ley De Luisiana Requiere que las aulas En todas las escuelas Públicas del estado Muestren las palabras In God We's Trust En Dios confiamos Y entrará en vigencia Con el nuevo año escolar La frase es el lema Nacional de los Estados Unidos Desde 1956 Además de los distritos Escolares públicos Que rigen la educación K-12 en el estado La ley también se aplica A las instituciones Públicas postsecundarias La medida fue aprobada Por el Senado Y la Cámara de Representantes De Luisiana Controlados por los republicanos Sin votos en contra Luisiana no es el primer estado En aprobar una ley Que requiere la exhibición Del lema nacional En las escuelas públicas Texas promulgó una medida Similar en 2021 Mientras que los legisladores De Tennessee aprobaron Dicho proyecto de ley Tres años antes Otros estados Que requieren Que las escuelas Muestren el lema nacional Incluyen Arkansas Kentucky Y la Cora Del sur Utah Y Virginia La ley de Mississippi Requiere la exhibición De In God We Trust En todas las aulas Auditorios escolares Y cafeterías En las escuelas públicas De todo el estado Es que todo se comenzó A ir a la basura Cuando sacaron A Dios de las escuelas Como es posible Que simplemente Ignoren a Dios Que simplemente Ignoren la fe Que simplemente Ignoren la palabra Cuando la palabra Fue lo que fundamentó Este país Muy bien por Luciana Parece una frase Es poco signifique Que importa No importa mucho Recuerde que el Señor De la instrucción A los israelitas De que escriban La palabra de Dios En las paredes En los muros En las columnas En todo lado Para que los niños Al ir creciendo Crezcan entendiendo Quien es el Señor Por eso es importante Mis hermanos queridos Y seguimos con las noticias Y vamos a hablar ahora De pastores y payasos Eso es un buen nombre Para una película Pastores y payasos ¿Se pueden unir Estos dos conceptos? Claro que sí Y no precisamente En los personajes Que usted está pensando Yo ya sé que usted Está pensando en alguien Por ahí No, 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 no Estoy hablando literalmente De un payaso Que quiere ser pastor Atención Un pastor del sur De California Está ayudando A un barbero Que se describe A sí mismo Como payaso A convertirse en pastor Después de documentar Su conversión En las redes sociales Richard Barber Cuyo nombre real Es Richie Esposito Está listo para lanzarse Al ministerio pastoral Después de profesar Fe en Jesucristo Luego de una serie De apariciones En postcards En las que el barbero De 38 años Compartió su nueva fe Con una larga lista De apariciones En los medios En los últimos años Richie anunció La semana pasada Que está estudiando Para convertirse En pastor Con un poco de ayuda Del pastor Joey Telles De The Connection House Church En Wittier El pie de foto Decía Estoy estudiando Para ser pastor Finalmente conseguí Mi primer libro El pastor Joey Me está ayudando A estudiar Para mi examen Amiguitos Bueno Así me lo imaginé Yo Es un payaso Me llevará un año Pero estoy dedicado A hacer esto En el nombre de Jesús El nativo De Huntington Beach Se ha convertido En un elemento Fijo En Instagram Y otros sitios De redes sociales Por su Colorido Algunos podrían decir Incluso sorprendente Tatuaje de maquillaje De payaso En todo su rostro Implantes de silicona Y su característico Cabello De payaso rojo Y aunque en los últimos años Richie Con unos 152 mil Seguidores en Instagram Y unos 181 mil En Youtube Ha logrado aparecer En American Gods Talents Y en los últimos informes De los medios locales Principalmente para celebridades Como las Kardashian Y Jennifer Lopez El ahora dice Que es un hombre cambiado Que está listo Para guiar a otros A Cristo Ha compartido su testimonio En el escenario Y en varias apariciones En postcards Incluido Uno que compartió El 27 de agosto En el que dice Que cuando alguna vez Consumió drogas Y salía de fiesta Con celebridades satánicas El siempre conoció A Dios Pero siempre dijo Yo estaré allí Más tarde Después de estar sobrio Hace unos 3 años Richie dijo Que finalmente Entregó su vida A Cristo Después de una relación Rota Sabíamos que hay muchos Payasos en los pulpitos Pero esto ya es ridículo Y no se ofendan Amigos payasos De profesión Yo admiro esa profesión Cuando alguien me insulta Diciéndome Usted es un payaso Yo le digo Gracias Porque es una profesión Muy loable Muy difícil Admiramos a los payasos Pero pues cuando uno Se vuelve Predicador y pastor No es payaso Es decir Hay que cambiar el rol Richie pues tiene Un aspecto bastante Lugrubre A mi no me da risa Ese payaso Me da como miedo Si hay muchas personas Que le tienen miedo A los payasos Y más ese tipo De payasos Como lo es Richie Así que yo espero Que esta obra del señor Sea completa Y lo restaure totalmente Espíritu al mi cuerpo Eso dice la escritura Primera A los tres salonicenses Capítulo 5 Verso 23 Y el mismo Dios de paso Santifique por completo Todo vuestro ser Espíritu alba Y cuerpo Se ha guardado irrepresible Para la venida De nuestro señor Jesucristo Será muy difícil Que se quite los tatuajes Del rostro Supongo yo Pero por lo menos Podrá mejorar su imagen Para ser pastor Es importante La parte física También importa Pero bueno Doy gracias a Dios Porque aceptó a Cristo Y porque lo está tomando En serio Gracias al señor Por eso Y también porque Tiene muchísimos seguidores Tal vez deberíamos Volvernos Payasos O algo así Quique se imagina Voy a entrar A la escuela De payasos Biblia Libre Cloud Que payasos Tan graciosos Bueno Muchas gracias Por habernos acompañado En el día de hoy Suscríbase Dele like Deje su comentario aquí ¿Le gustaría a usted Ser pastoreado Por este payaso? Sonó raro eso Pero deje su comentario aquí Gracias por haber estado Con nosotros En el Noticielo De Biblia Libre Estamos aquí Para prevenir un desastre Ya es demasiado tarde A anticipated SubCH Biblia So molar Fue Una Una A места